y aquí continuamos con la creación de las ventanas aquí tenemos una ventana con un torre columna romana tenemos la columna romana las son las columnas romanas estas son las hojas aquí le estamos estamos dándole la vuelta aquí dándole el doblez buscándole el doble es aquí para que vaya poniendo la curva aquí es una ventana francesa romana con dos columnas romanas si la pueden percatar las hojas llevan unas hojas ahí en el centro y las dos columnas romanas a los lados a esto se va a pintar se va a pulir estas son las herramientas que utilizo yo para darle la vuelta a lo que es aquí esto que pueden percatarse aquí que quita el diseño esto lo vamos a estar trabajando esmerilando puliendo y las columnas romanas ya le pusimos lo que es el plastobón y después vamos a proceder a lijarla para entonces darle el minio rojo y después darle el negro y después el bronce arriba del acabado estas son las ventanas de hierro aquí que hacemos en decoferro